Música Hola, muy buenas muchachos y muchachas Bueno, pues aquí una vez más con el tema de la revisión de productos O productos de UBOSI Un producto de la casa de TomTom En esta ocasión es JS2000 Un arrancado para autos Ya abierto porque me han llegado varios paquetes Y no sabía lo que era, exactamente Entonces, lo asentamos aquí Este equipo Arrancado de coche es de 16 amperios Y puede dar hasta 2000 amperios Pico, pico, ¿vale? Arrancado de autos hasta 8 litros para motor de gasolina Y 6 litros para motor de gasolina Con luz de carga rápida USB con conectores C para dispositivos eléctricos Entrega hasta 2000 amperios de salida, pico, pico Como hemos comentado antes Y se puede usar con una recarga hasta 40 veces con solo una carga Lo que hagamos y tenemos para usarlo hasta 40 veces, ¿vale? Protección IP64 Y bueno, pues vamos a abrirlo A ver qué tal viene Como si te digo yo he abierto el paquete No sé lo que era Pero esto aún no lo hemos abierto, ¿vale? Vamos a ver Este viene con su maletín Aquí, la casa de estos dos Maletín bueno para el transporte Con su asa para cogerlo y demás ¿Vale? Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo se comporta Y vamos a ver lo que nos trae dentro Aquí lo abrimos ¿Vale? Ahí Y bueno, pues aquí tenemos Su cabecito de carga Este conector C Que ya traen todos los equipos modernos Que es un conector ya universal No que antes cada fabricante le ponía uno Y este ya es el que viene con todo el equipo electrónico moderno, ¿vale? Tanto móviles como tablets, todo Y ya con ese tipo de conector Conector, sí Manual de instrucciones En diferentes idiomas ¿Vale? Aquí nos pone el idioma aquí abajo La característica, como debemos de enchufarlo Y aquí tenemos el índice Donde nos explica todo En inglés y diferentes idiomas ¿Vale? Con pinza inteligente Y bueno Ahí en manual Aquí tenemos las pinzas de arranque inteligentes De buena calidad Bastante potente Y son de muy buena calidad Este tiene dos luces Un botoncito Para activarlo Y bueno Cuando lo ponemos al revés Nos dice que está puesto al revés Y se llena el aire rojo Y si ponemos las pinzas bien Pues nos dice que está correctamente Tenemos dos leyes Que todos los otros no los traen Bueno, aquí tenemos nuestro paletico Vamos a ver por ahí Que pesa bastante Va a ir a ser potente ¿Vale? Este es súper potente ¿Vale? Taudón Bastante calidad ¿Vale? P.A. de corriente Pico, pico Corriente 2000 amperios Capacidad 16 amperios 3,7 voltios 59,2 vatios Ahora Luego tiene la salida Puerta USB Tiene 5 voltios 3 amperios Y 9 voltios 2 amperios USB 1 18 vatios 5 voltios 3 amperios 9 voltios 2 amperios 12 voltios 1,5 amperios USB O 5 voltios 2 amperios Tiene diferentes puertas de salida Y bueno Aquí tenemos el puerto de entrada Y Ahí protegido Porque esto te ha podido Pueda echar picaduras de agua Y aceite y demás Viene todo el médico O sea, esto lo podríamos tirar Presencialmente al agua Que no le va a pasar nada Ahí tenemos el conectado ya Engomado Para la recarga Y se queda cerrado perfectamente Pues aquí tenemos otro Que son la salida O Esa es otra salida Que tiene De 9 voltios ¿Vale? Ese O Un puerto que tiene salida Para conectar aquí Otro equipo ¿Vale? Y ahora vamos a ver El conector Este que tenemos aquí delante Como se dice Va todo engomado Un conector de carga rápida Y aquí tenemos El conector Para las pinzas inteligentes ¿Vale? Que este tiene Un Tiene dos cablecitos Y además tiene otro pequeñito Que en total Sería su otra Este sistema No lo trae más que este Bueno, yo no lo he visto Más que en este Ahí Ahí Perfecto Ahí se siente solo Y lo dice que está 75% O sea que tendríamos Que ponerlo en carga Luego aquí ya Aquí tenemos Los dosis Ahí ya está Está activado Para arrancar directamente ¿Vale? Vamos acá Y se apaga solo Bueno, vamos a poner en carga Y vamos a hacer Algunas pruebas A ver que esta se comporta Si queremos verlo Algún detalle más O algo Bueno, vamos a olvidar A ver Por si queréis verlo Si os interesa O algo ¿Vale? Se hagan vistazo Y demás Y bueno, aquí tenemos La luz y la LED Que tiene que tener Por aquí El interruptor Donde sea Bueno, aquí Tenemos que mirar La extrusión A ver dónde enciende Esta luz Yo creo que tiene que ser aquí ¿Vale? Ahí, ahí Me encendería aquí Vamos a apagar esta luz Fíjense que echa bastante luz Bastante potente El foco este que tiene ¿Vale? Simplemente hay que dejarlo pulsado un rato Y se apaga ¿Vale? Le hemos estado ratico Aséntese Tanto ratico Se apagase Luego esto de aquí Ya no va a salir nada Porque solo se apaga Esto se apaga solo pasando un rato ¿Vale? Bueno, pues eso Pues vamos a moverlo en carga Que está un poquito bajo de carga Y vamos a hacer algunas pruebas A ver que tal se comportaría Como un vehículo ¿Vale? Venga, vamos a moverlo Bueno, pues para ver La eficiencia de Este arrancador El Jumper Super JS2000 Vamos a ponerlo aquí Le hemos quitado una burna Le hemos quitado La batería Pondremos aquí el positivo Ahí Y el negativo aquí O sea que ahí Lo tenemos sin batería Vamos a activarlo aquí En el botoncito que tenemos aquí Ahí Se nos enciende el LED verde Y vamos a ver si arranca Por la batería quita Moverlo Contacto Y arranca Fletamente Muchacho Sin batería ¿Eh? Pero ahí tiene bastante Fureza esto Increíble La podré saber si viene Con la batería Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar Vamos Aquí no hay trampa ninguna Ahí Ahí he cortado Si ya se ve Ahí no me ha habido No hay contacto ninguno ¿Ves? No hay nada Así que la he mandado A toda la botoncito Que tiene Para activarlo La van a darle un botoncito este Ahí Siguiente sexting Y estaría activado Vamos a ver ahora Ahora si contacto Y así que arranca Perfectamente Esto es un WP Astra Micro 300 De gasolina Pero que arranca Perfectamente Sin batería Vamos a pararlo Vemos que Arranca Dos veces Ahí ya cortó Otra vez de nuevo Ahí Ya estamos Ya no ha sido Vale Ya a ver Tendríamos que darle otro B Al botoncito Para que arranque de nuevo La última Que lleva de seguridad Ahí ya está En rojo Entonces vamos a quitarlo Un rato Porque se ha puesto en rojo Y después Tengo que desconectarlo Y volver a conectar Para que se pueda encontrar En verde la luz Estaba buscando la batería La batería La tenemos que quitar ahí Vale Que no lo se le da contacto La burna La vamos a arrancar de nuevo Ahí Y esto arranca Para ello Según el fabricante Puede arrancar Hasta las 40 bases Y como veamos Tiene bastante fuerza Lo pasamos de nuevo Ahí ha cortado todo Vale Te da el motor Que da el botón Pues eso Ponemos en rojo más Este sistema arranca Y funciona muy bien Muy bien Para la batería quitar No rota Sino hasta incluso Quita Arranca el vehículo De ahí te parece Pues eso Abajo voy a dar enlaces Por si a quien quiere verlo O le interesa O quiere echarle un vistazo Pues aún sigue a un 75% Todavía podríamos arrancar Muchas veces más Con nuestro arrancador Entre los que yo he compartido En mi canal Y he hecho O sin revisión Y demás Este ahora mismo Es uno de los mejores Que tengo Vale Ni el de condensador Ni nada Este es el mejor de todo Mucho Que arranca Este incluso sin batería Muy bien A la casa de Todo Todo O Todo ¡Dumapurto! ¡Dumapurto! ¡Gracias!